Muy buenas tardes, nos encontramos en el Palacio de los Deportes con el MVP Luis Sander Blanco del equipo campeón Mameso. ¿Cómo se sienten con esta victoria? Ganaron invictos y de verdad que les fue muy bien en todos los Juegos. Primeramente gracias a Dios y a nosotros mismos que vinimos haciendo un trabajo y vinimos con una meta y la logramos, gracias a Dios. ¿Y cuáles fueron esas estrategias que obtuvo tu equipo de parte del dirigente Joel Félix para que ustedes siempre estuvieran por encima de los equipos contrarios? Primeramente la defensa, él le implantó la defensa. Este era un equipo defensivo y lo implantó eso. Nos bajamos en defensa y gracias a Dios salimos con la victoria. ¿Y tú personalmente cómo te sientes siendo MVP y trabajando para este gran equipo? Estoy orgulloso de mí mismo y del trabajo que vengo haciendo desde hace mucho. Pues muchas gracias Luis Sander y felicidades. Esas fueron las palabras de Luis Sander Blanco para Deportes STV.